Esta canción por sevillanas se la dedico a todas las madres que sufren en silencio la lácara de las drogas. Con lágrimas y en silencio una madre está implorando Una madre está implorando con lágrimas y en silencio Una madre está implorando pues la droga con su hijo poco a poco está acabando No encuentra la forma clara para poder ayudarle porque no quiere perderlo Pide auxilio sin descanso y sin droga quiere verlo Tu sueño no es imposible sigue pidiendo con fe Él quiere sentir cariño tiene que sentir tu apoyo igual que cuando era niño No debes sentirte sola en tu cruzada valiente En tu cruzada valiente El poder que da el dinero es superior al poder del amor puro y sincero Que una madre da sucio ante un poder traicionero Ya comienza a dar su fruto vuestra lucha tan sincera Vuestra lucha tan sincera veis los hijos renace cual rosar en primavera Ante el poder de la droga nuestros hijos ven la luz De la fuerza y la ilusión con la que vencen las madres poniendo su corazón No hay escudo en este mundo ni arma con más poder que el amor puro y sincero De una madre a sucio de un amor postinero Ya libre de sus cadenas sueña con su libertad Sueña con su libertad Ya libre de sus cadenas sueña con su libertad Para brindar a su madre la vida con dignidad Tu luz y haz de corazón yo nunca podré pagarte Te quiero pedir perdón Madre tengo que adorarte tuyo mi corazón Quiero aprovechar el tiempo Quiero aprovechar el tiempo Vivir lo que no he vivido Junto a una mujer sincera Y quererla con locura Soñando que ella me quiera Barceluno a una mujer solution Si me da usted Ya leve la vida con la vida Claro que no he visto Pero yo no hay Elitié de otro Pechado ân Y Yo Lo 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 Gracias.